si erigó ya a buche dura bendiciones bendiciones mi gente como siempre mi gente activo y positivo y arriba la caliente pregunta que le gusta y pese a quien le pese mi gente ya no es hasta que se seque en malecón ahora es ataque en manco el mundo religioso como siempre deseando bendiciones para toda esa comunidad religiosa de youtube según la religiosa de facebook esa es una religiosa de dictó para un poco y alocha a la ley para la noche a la ley para el mundo entero para la familia de sangre y religiosa claro también de lo que sea la otra cosa de cosas buenas como puede un poco aire aquí estamos con otro de los porqué mundo religioso otro los porqué que quiero que sepas ya te digo no entiendes de por qué chango no come chivo porque chango no come o un co atiende y come a por en ocasiones lo que le repito nos quedamos con toda esa talla no me chaco no come chivo pero y a veces no decimos por qué pero no sabemos por qué estos sabores lo peche claro que está aquí para eso para llevártelo a ti a ti al mundo religioso ojo que quizás le pregunta a muchos los hijos de chango no hay por qué chango no come chivo porque no como ya está pero no te dan la aplicación exacta no te dan el otro no te dan el camino para que entonces tú se va a llegar bien a tu destino no sé para eso está aquí o para o peche de perdón sí porque se trata de los dos para coso para coso para iros 64 como te lo dice ahí en la descripción en la descripción mi gente entonces vamos a echarnos ese camino como de costumbre que aburrime los peches porque le repito pistas efe y no es mejor pista que la de usted y siempre te lo muestra así para que lo tengas ahí en tu mataburro y de a coño h y por hoy voy a entonces vamos como de costumbre de mi gente a esa captura de pantalla vamos a echarnos ese pataquín relato historia o leyenda en pantalla el otro no para coso para iroso al este que tiene un gran refrán muy bonito en verdad que dice que virtudes hay una pero maldades hay muchas y todos lo sabemos todos lo sabemos que hay mucha virtud en esta vida pero la maldad es la que predomina en la vida bien así el mundo religioso por eso le puse no hace un rato le puse un vídeo y tú entiendes referente a al tema de y fa y fa es virtualidad pero y fa para mí yo lo llevo el corazón y no aquí en el solo tú me entiendes con lo que tú en lo que tú digas ni como lo digas y toda esa cuestión siempre y cuando lo lleves el corazón me ente va a estar activo y positivo de arriba de la caliente demás está decirle mundo religioso que le recomendé también la harina esa de plátano para chaco nunca mejor dicho porque bueno lo tengo aquí que acabé de hacer un poco con él y claro también de que si esa harina de plátano que yo nunca yo nunca la había la había visto creme que nunca lo había visto o sea nunca lo había comprado así y en esta en estas hojas de hoguete hojas de plata vamos que esa esa harina de plátano ya sea en bola o cocinada para changó me parece que se debe quedar encantado eso eso que pienso yo lo que debe pensar tú también en ese mundo religioso ahí tenemos en los baragoso entiende changó y olú o láser tiene el rezo ahí correspondiente a ese camino y tiene el pataquín relato victorio leyenda donde dice país sobre la que changó al venir a la tierra virtuoso de la guerra y a pasar por un basurero en las afueras del pueblo de los ayer se encontró con el espectáculo de un viejo harapiento que a la vez enfermo no podía hablar cuando hace ayudante de aire que le diera agua y comida y que lo iba a conducir a un pueblo en el que iba a ser rey todos tenemos que ser conscientes de que aquí caballero que esté un acto de presencia no entiende más que nada en el spot si es posible y puede puedes tener esa piel un pedacito de piel de piel de tigre y demás no entiende para para darle más contundencia lejos vamos que sería recomendable siempre y cuando la tenga en tus posibilidades entonces changó después de llevar a su inmensa tropa para el pueblo para costo y dejarla debidamente instalada fue para que el lugar a recoger al viejo que era software y lo condujo hasta la entrada del desfiladero y le dijo que tomar agua y comida y que al salir del desfiladero se iba a encontrar una capa de piel de tigre que se la pusiera que se iba a encontrar un niño que le o sea que le diera agua y que aquel niño le indicaría algunas hierbas con que curarse su llaga y demás enfermedades y es más fuertes de san lázaro vamos y el niño obviamente era lengua y el lengua es un diamor que sabemos que es la principal hierba de san lázaro aquetita salsafrán mangle rojo y hierba de la sangre etcétera por las hierbas que les recomendaron entonces mientras su mano pasaba mucho trabajo y penalidades para poder llegar a punto que changó le indicó este por otro lado se echando por otro lado o sea por otro camino llegó a la tierra de arará y se dedicó a reunir a todos los araras que estaban dispensos por la guerra y por pérdida de su rey tan querido por ellos y cuando changó llegó a la tribu de los de los anay les digo que por el camino y el desfiladero camino de enana puru cu venía su nuevo rey que venía a curar de todos sus males y conducirlo en un nuevo gobierno ya que la tierra hará con su capital daomei en una tierra de enfermos y que el rey vendría con una capa de tigre o sea en seña de sus poderes al oír esto de la boca de changó que era respetado y querido fueron a esperar a la llegada de su nuevo rey a la entrada del pueblo entonces a ser guano que había llegado a ese punto como le faltaron las fuerzas se acostó en una boleda y vio a cada una nación reunida haciéndole reverencia a changó que se había llegado atrás que con su gran virtud y poder lanzó un rayo a la copa de un árbol desprendiéndose dicha capa o sea las varillas del de cada son guano el coro sin que le sucediera nada a su guano que antes de suceder este había hecho el comentario de pobre changó o sea pobre changó mi hermano decía san lazaro mira todo lo que está haciendo hasta llegar a mentir cuando él dijo ese comentario y él mismo conocía el poder desarrollado de su entidad espiritual curativa esto también puede suceder mediante que muchas personas entienden aún no son no son conscientes ni nada de su don el don que puede entrar la persona depende como esto mismo de tener grandes cualidades para curar e incluso don que puede tener hasta incluso para para adivinar pero bueno el momento la persona ni se da cuenta de esto se comenzando a curar con los héroes que le había dado del agua hablando y dando pruebas de su poder curativo donde el pueblo ahora lo llevó al trono donde lo coronaron rey del territorio daome y entonces changó se despidió de un grupo que estaba comiendo algo estaba comiendo carneros ya que era en aquel momento su carne preferida yo luego le dice a changó en agradecimiento mientras el mundo sea mundo vamos respetando vamos respetar respetar el carnero ya que te lo entrego a ti comer antes que yo antes que yo coma en en homenaje y agradecimiento de lo que tú has hecho por mí y entonces en aquel momento comía chivo y le contestó muy agradecido mientras el mundo sea mundo respetar el chivo y te lo concedo a despidiéndose de un lujo poco y por igualmente esto le repito los caminos están pero no todos sabemos los por qué no todos lo conocemos a plenitud y es por eso que por menos 20 te lo muestra para qué más que nada como entiendes lo tengas tú en tu poder y ahí te das cuenta de que changó no come no como como chivo ya que se lo cedió a san lázaro teniendo en cuenta que o para acoso tienes ese ese don entiende incluso de donde la persona por virtud de san lázaro de la persona puede tener la capacidad de curar puede tener un don que ni siquiera ella misma sea sea consciente entonces esto claro lo irá desarrollando son grandes son servirán descubriendo tu me entiendes su trayecto religioso y lógicamente como tiene siempre y cuando puedas ayudar y puedas apoyar a la humanidad vamos tanto changó como san lazo lo claro está que te lo van a agradecer y por 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 mi gente activo y positivo arriba y la caliente usted a quien le guste y pese a quien le pese a cheto nos vemos en la próxima miente igual pude y como pesa como juan y el mozo para prenderle vela vamos como dice el sin ojo saroso y si agua no cae nada crece mi gente la aguanta para arriba de la nena porque te da la vida de que uno se crece fiel es la lengua que te abro en los caminos y sintoniza la directa de padrino no por los richados vamos vamos a ponerla como si te quedas fuera no te enteras miente corriendo no por los richados vamos 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 a ponerla como si te quedas fuera no te enteras que voy a